Como han visto ustedes, los datos en este momento son 190.001 trabajadores los que están en este momento registrados. Esto quiere decir que tenemos un incremento ligero del 0,39 en el índice intermensual, pero yo aquí tengo que recordarles que en este caso estamos hablando de un dato puntual, coyuntural, que corresponde a finales de septiembre del 2015, pero seguimos manteniendo el descenso interanual del más del 10%. Por eso, ese, como les digo, un ligero incremento a nosotros nos hace que no estemos menos preocupados, porque hay 190.000 personas que en este momento no tienen trabajo, pero tampoco que estemos más preocupados porque es lo previsible en un mes de septiembre. En un mes de septiembre, que saben que está muy condicionado siempre al cese de la actividad de determinados servicios, de determinados sectores comerciales, sectores de la hostelería, etc. En cambio, hay un ligero aumento en cuanto al sector agrario, teniendo en cuenta la recolección de la uva, patata… Es decir, que son las variaciones que podríamos decir lógicas y esperables en el mes de septiembre. Por tanto, la misma preocupación, porque son 190.000 personas, pero la satisfacción de ver que el descenso interanual se sigue manteniendo, que llevamos en este momento 23 meses de descenso, y que el paro registrado, teniendo en cuenta el 2015, pues son 33.000 personas más están trabajando. No podemos, como les digo, ni bajar la guardia ni decir que esto ha cambiado. Va en la línea de lo previsto y, afortunadamente, sí que se nota que otros septiembres no solamente el aumento del desempleo era mucho mayor, sino que la estacionalidad solamente se podía reflejar en disminuir el número de parados. Ahora la estacionalidad se refleja muchas veces en que crece menos el número de empleos. Por tanto, satisfacción en lo moderado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!